... Nos emocionamos en su día cuando referimos las obras Vida y Milagros de Galileo Galilei en nuestros pasajes de la historia. El considerado padre de la ciencia moderna, también padre de la astronomía moderna y de la física moderna, ¿por qué no? Galileo Galilei, un fiel defensor del heliocentrismo, como aquello que preconizó Nicola Copérnico. Bueno, pues Galileo Galilei, que era un hombre huraño, osco, de carácter en ocasiones agrio, se granjeó no pocos enemigos a causa de sus tesis científicas y sobre todo sus libros, en los que no reparaba en vilipendios hacia los que él consideraba sus adversarios. Nacido en 1564, fue sin embargo, ya bien avanzada su edad, en 1623, cuando estalló la guerra entre heliocentristas, entre estos estaba Galileo Galilei, y geocentristas, básicamente la iglesia y su milicia intelectual por entonces, la compañía de Jesús. Estos jesuitas apostaban por el geocentrismo, esto es, la Tierra como centro de todo el universo, mientras que los heliocentristas hablaban, y con razón, del Sol como epicentro de nuestro particular cosmos, de nuestro universo especial. Bien, pues en 1623, esa guerra, ese conflicto tremendo, se dio cuando Galileo Galilei publicó El Ensayador. En dicho texto, se hablaba de cometas, se hablaba de fenómenos celestes, y se pensaba ya en ese heliocentrismo de una forma clara y directa. Pero, Galileo Galilei, intentando ocultar, porque la Inquisición funcionaba y muy bien en aquella época, pues intentando ocultar esa circunstancia, o por lo menos camuflar un poco sus hipótesis científicas, creó un diálogo en ese libro, en el que figuraban unos personajes, uno de ellos, Sarsi. Sarsi pasaba por un ignorante, por un inmovilista, que no quería bajo ningún concepto que se desarrollase en las ciencias, que el concepto científico imperase sobre el religioso. Y muchos entendieron de inmediato, sobre todo en las clases cultas, que ese Sarsi no era otro, sino Horatio Cracci. Un matemático, jesuita, que tuvo, por más de los acontecimientos, que convertirse casi en arquitecto, y que chocó frontalmente con las posturas de Galileo Galilei. Fueron enconados enemigos, grandes rivales, que no tuvieron ningún inconveniente en recurrir al insulto personal, a la disputa abierta. Y claro, la respuesta de Horatio Cracci fue la de crear, la de elaborar, un texto, un libro, en el que se acusaba sin recato a Galileo Galilei, casi casi de hereje. Todo se fue enrevesando, todo acabó en serio conflicto, cuando en 1632 Galileo Galilei volvió al ataque con una nueva obra, Diálogos sobre los dos sistemas del mundo, los dos máximos sistemas del mundo. En estos celebérrimos diálogos sobre los dos sistemas máximos del mundo, Galileo Galilei hablaba de sus posiciones científicas ya sin tapujos. No en vano, él había perfeccionado el telescopio, había descubierto con asombro cuatro satélites en Júpiter, en el inmenso Júpiter, el planeta más grande de nuestro sistema solar. Había adelantado la primera ley del movimiento. Y otras grandes proezas por las que se considera lo anteriormente referido, el padre de la ciencia moderna. Por entonces Galileo Galilei estaba enfermo. Digamos que en 1638 se quedó casi ciego. Y además ha quejado de grandes dolores, de fuertes afecciones. Un hombre de vida, ya digo, difícil por su carácter, pero también un sufridor nato, que sobrellevaba el dolor como buenamente podía. La publicación en ese año de 1632, de los diálogos sobre los dos sistemas máximos del mundo, supone que la Santa Inquisición tome cartas en el asunto y lleve a los tribunales a Galileo Galilei. Se le convoca en ese mismo año, pero por motivos de salud no pudo comparecer ante los jueces hasta principios de 1633. ¿Cómo os podéis figurar el máximo instigador, el que alentaba al tribunal, el que le asesoraba convenientemente, no era otro sino Horatio Gracci, uno de los prebostes de la compañía de Jesús? Y aquí se planteaba un terrible dilema para el propio Vaticano. El sumo pontífice, que por entonces se sentaba en el trono de San Pedro, era Urbano VIII. Y había sido un gran amigo de Galileo Galilei. Incluso había llegado a compartir algunas posiciones. Por tanto, Urbano VIII se encontraba en una dificilísima tesitura. Tenía que condenar a un amigo. Durante meses se sucedieron los interrogatorios. Y finalmente, todo se dispuso para dictar sentencia. Bajo amenaza de tortura y de penas terribles, incluida la fatal, la pena capital, Galileo Galilei abjuró de sus creencias, obligado por la situación. No es cierto, esto además siempre se dice que tras abjurar de sus teorías, dijo, mascullando entre dientes, y sin embargo se mueve, aludiendo a la tierra, que giraba en torno al sol. Pero no está constatado que Galileo Galilei dijese esta frase tan célebre, sin embargo se mueve. Lo que sí ocurrió en realidad es que fue condenado a cadena perpetua. Abjurar de sus hipótesis, abjurar de lo que él creía, le supuso librarse de la muerte. Pero esa cadena perpetua cayó como una pesadísima losa. Urbano VIII, recordando esa vieja amistad, conmutó la pena de cadena perpetua por la de residencia perpetua. Esto es, quedar en una especie de tutela en una residencia sin que pudiese salir de allí, y eligió Florencia, cerca del mar, para pasar sus últimos años. Desde 1633 a 1638, Galileo empeoró. Su salud vino a menos. Como os digo, en 1638 se quedó ciego, y aún así, rodeado de sus discípulos más queridos, prosiguió sus investigaciones, siguió manteniendo sus experimentos vivos, y recurriendo, como siempre, al empirismo para demostrar lo que estaba ahí fuera. El 8 de enero de 1642, con 77 años de edad, Galileo Galilei fallecía. Su óbito sembró de pesar a los discípulos que rodeaban su cama en esa jornada triste. Pero no todos lloraron. Dicen que Horacio Gracci ese día estaba más contento de lo habitual, y que incluso brindó con algunos leales. Era mucho más joven que Galileo, había nacido en 1580, tenía 16 años menos menos que el genio, pero, finalmente, no pudo concluir alguna de sus obras arquitectónicas encomendadas por el Vaticano, y también falleció. Ambos personajes pasaron a la historia por distintos motivos, y desde luego, siempre nos acordaremos de Galileo Galilei. Una de esas disputas absurdas entre religión y ciencia, que difícilmente consiguen ir de la mano en alguna ocasión, pero que en el siglo XVII esa guerra tremenda alcanzó, quizá, su máxima expresión con este juicio a Galileo Galilei. Ese libro hereje, diálogo sobre los dos sistemas máximos del mundo, se prohibió en buena parte de la cristiandad. Incluso el propio Descartes en Francia, aunque bien pudiera haberlo editado, dada su mentalidad crítica, pues optó por la prudencia y no lo hizo. Por eso, ese tratado, ese diálogo sobre los dos sistemas máximos del mundo, pasa a la historia, a la cronología de los humanos, como uno de esos libros herejes imprescindibles para entender el impulso que adquirió la ciencia a raíz del siglo XVII, y sobre todo, gracias a personajes como Galileo Galilei. Su testigo fue tomado por otros grandes como Isaac Newton, posteriormente Albert Einstein, Stephen Hawking, y tantos que tanto beneficio nos han procurado. Aquellos que investigaron para sus semejantes y que entregaron su vida en aras de un mejor conocimiento del mundo que nos rodea. Y por supuesto, aunque él no lo dijese, nosotros aquí lo afirmamos, y sin embargo, se mueve.